El delantero Karim Benzema anunció este lunes el final de su carrera en la selección de Francia en un mensaje publicado en Twitter un día después de la final del Mundial 2022 perdida por su país ante Argentina. He realizado los esfuerzos y he cometido los errores necesarios para estar donde estoy actualmente y estoy orgulloso de ello. He escrito mi historia y la nuestra finaliza. Escribió en Twitter el Balón de Oro de 2022 que cumple 35 años este lunes acompañando su mensaje de una foto suya con la camiseta de la selección de Francia. Benzema había sido declarado baja por lesión para el Mundial en vísperas del inicio de la competición estando ya en Qatar por un problema sufrido en un muslo durante un entrenamiento tres días antes del debut de Francia ante Australia. Su plazo de convalecencia había sido estimado en tres semanas por la Federación Francesa de Fútbol. Desde entonces alternó mensajes de ánimo en las redes sociales a los franceses con otros más enigmáticos como el que publicó en Instagram antes de la final de la Copa del Mundo donde escribió no me interesa. La lesión fue un capítulo más en su historia tormentosa con la selección. Pese a los 97 partidos disputados con Francia, el exjugador de Lion nunca llegó a brillar como Blue, solo logró un título importante con Francia, la Liga de Naciones de la UEFA de 2021. Y de 2015 a 2021 estuvo apartado del equipo por su implicación en el caso Sextape. Por ese asunto fue condenado a un año de prisión, con cumplimiento de la pena en suspenso y 75 mil euros de multa en primera instancia por el Tribunal Correccional de Versalles por complicidad en intento de chantaje, por un hecho que se remonta a 2015. Recurrió y debía haber sido juzgado una segunda vez el 30 de junio y el 1 de julio por el Tribunal de Apelación de Versalles, pero finalmente desistió. Había regresado por sorpresa al equipo nacional justo antes de la Eurocopa en 2021. En este torneo, Francia decepcionó quedando eliminada en octavos de final ante Suiza.